Si todos supiéramos todo sobre todo, qué tan fácil y hermosa sería la vida. En cambio, si me duele una muela, tengo que ir al dentista. Si mi coche se abría, corro del mecánico. Y si no quiero que hacienda me mires mal, tengo que dejar que un asesor fiscal se encargue de mis finanzas. ¿Conoces Chicral de la Frontera? Chicral no es solo una de las zonas más bonitas de Andalucía. Es una filosofía de vida. Significa playas en lugar de calle. Relajación en lugar de estrés. Calidad de la vida en lugar de rutina. Y gente sonriéndote en lugar de gente con la frente arrugada. Vivo aquí desde hace 20 años. Y me conozco cada rincón, cada virtud de defectos, cada zona y caminos. Y sobre todo, soy asesor inmobiliario. Lo que significa que puedes asesorarte sobre la mejor solución para cualquier proyecto que tengas. ¿Por qué abrí este canal de YouTube y por qué deberías suscribirte? Buena pregunta, ¿sabes? ¿Quizás porque te ves en algunas de esas circunstancias? ¿Quieres dejar de meter dinero en un banco donde solo perderá de valor y quieres hacer una pequeña inversión inmobiliaria para generar ingresos? ¿Quieres un apartamento barato donde puedas venir a pasar los fines de semana y algunas fiestas más para desintoxicarte de los venenos de la ciudad? ¿Te gustaría pasar una semana de vacaciones aquí? ¿Quieres una casa con sol y jardín para no correr el riesgo de volver a encontrarte encerrado en caso de un nuevo confinamiento? ¿Te gustaría vender una propiedad de enchiclada de forma rápida y al mejor precio? No importa lo que quieras y por qué lo quieres. En este canal cada semana publicaré un vídeo para recomendarte la solución más correcta y orientarte de la mejor manera para realizar tu proyecto y si lo necesitas puedes estar a tu lado si quieres conseguir una hipoteca o un préstamo. En mis vídeos te contaré cómo se vive aquí, los lugares más bellos, las oportunidades que ofrecen y por qué el concepto de caridad de la vida tiene un significado tan importante aquí. No creas ni una palabra de lo que te dije. Ven y compruebalo tú mismo. Siempre ofrezco a todos una consultoría de orientación de una hora, completamente gratuita, pero que después de haberlo hecho insistirás en pagarme. Y como no es mi costumbre contradicir a nadie, te dejaré que me invites a café. No es cierto que en la vida siempre toca bailar con la más fea. Al final todo depende solo de las decisiones que tomes y en quién decidas confiar. Mi nombre es Fran y soy asesor de la inmobiliaria viviendas en Ciclana. No cuesta nada suscribirse a mi canal, pero puede marcar la diferencia. O me encuentras aquí, en Ciclana La Frontera.